La selección ecuatoriana de fútbol arribó este lunes hasta Seattle, pensando en lo que será su próximo partido por los cuartos de final de esta Copa América Centenario 2016 frente a la selección de Estados Unidos. Este martes por la mañana entrenó en la Universidad de Washington, donde algunos jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol hablaron para los medios de comunicación. Sí, creo que el equipo está bien, está motivado por lo que venimos haciendo y bueno, esperemos de que por ahí seguimos haciendo historia y sigamos pasando de falla. Sabemos que vamos con un rival que es anfitrión, es de su casa, pero bueno, creo que la gente está mentalizada en que por ahí podemos seguir haciendo historia. Es mucho, ya se conoce el rival, ya sabemos a qué es lo que vamos a jugar y bueno, esperemos de que por ahí la selección siga subiendo su nivel. Creo que ahora acá no hay rival favorito, se está viendo, está demostrando unos equipos chicos, están ganando a los equipos grandes y bueno, por lo tanto no hay rival favorito. Acá el que mejor hace las cosas está triunfando. La toma yo, la toma el profe, el profe de que con quien juega, bueno, la persona que hay con los compañeros creo que se juega de la mejor manera, pero bueno, acá la decisión no la toma yo, la toma el profe y lo que el profe diga, eso acá estaremos. No, creo que estamos acostumbrados a jugar a eso, creo que ya hemos jugado creo dos, tres partidos así y por lo tanto creo que seguiremos así. En la cancha somos once, está bien que tienen el apoyo de su chapa, pero bueno, creo que mejorar las cosas va a triunfar. Si lo requiere, pues donde me toque voy a dar mi mayor esfuerzo, voy a tratar de apoyar y de estar siempre predispuesto. No, muy contento, con mucha alegría, habíamos soñado con dar un paso importante para nuestro país, ya que hace casi 23 años no se lograba algo así, pues sin duda alguna que lo vivimos muy felices, sabiendo de que gran parte de los ecuatorianos iba a poner contentos este logro, y la verdad que nosotros también estamos muy felices por lo que se consiguió. No nos conformamos con aquello, pues sabemos que delante tenemos un rival complicado, pero creemos y estamos convencidos de que podemos llegar más lejos. Y pues, como bien decía, como anfitriones, como dueños de casa, dueños de la fiesta, ellos van a querer ir al todo, pues y nosotros con ese deseo de seguir dando pasos fuertes, de seguir cambiando nuestra historia, va a ser importante, así que, bueno, vamos a pelearlo, hasta el final vamos a dar todo por llegar lo más lejos posible en esta copa, y pues que los ecuatorianos, que nuestros hermanos ecuatorianos se sientan orgullosos de tener una selección que dejó la piel en cada partido. Es un rival que toma muchos recaudos, que tácticamente es muy ordenado, que tiene jugadores por bandas muy desequilibrantes, que tiene un buen medio campo, que arriesga lo necesario. Obviamente, como dueño de casa, va a tratar de buscar por todos los medios, marcar la diferencia, y pues nosotros, partiendo del trabajo, del esfuerzo de cada uno de nosotros, del compromiso que hay en esta selección por llegar lo más lejos posible, pues vamos a tratar de también estar muy atentos, y pues, ¿por qué no soñar con seguir pasando de etapa? Mucho, creo que esa era la motivación que, bueno, a mí me cuesta admitirlo, ¿no?, de que un cuerpo técnico que no es de nuestro país sienta más que nosotros, pues eso nos compromete, nos compromete a nosotros mucho más, que ellos tengan un sentido de pertenencia, aún no siendo de nuestro país, y pues creo que eso es lo que nos falta a nosotros, ¿no?, convencernos de que somos un país muy rico en muchas cosas, que somos un país unido, que somos un país fuerte, que sabe salir de momentos difíciles como los que nos ha tocado vivir a todos, pues la verdad que sentimos lo que han vivido mucha gente allá, así que nosotros, en representación de ellos, jugamos cada partido para, para de alguna u otra manera, darle una alegría. Como ya es costumbre, 15 minutos pudimos observar del entrenamiento de la selección ecuatoriana de fútbol. Miller Bolaños fue el único jugador que hizo trabajo diferenciado con el fisioterapista de la selección ecuatoriana de fútbol. Jaime Ayobí sería nuevamente titular dentro del once que Gustavo Quintero os prepare para enfrentar a la selección de Estados Unidos el próximo jueves, 20 horas con 30 de Ecuador. Desde Seattle, Estados Unidos, se informó para Vito TV o Ángelo López. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!